Hoy resoluciones relacionadas una vez más con esto que tiene que ver con la pandemia, con las decisiones que deben ir tomándose día a día o en este caso semana a semana y yo creo que desde un principio esta es una de las medidas más esperadas. Así como la semana pasada anunciábamos la apertura de algunos comercios, al menos en algunos días y horarios, ahora lo que la gente más esperaba, quienes están cumpliendo a rajatabla la cuarentena, es la posibilidad de salir y a partir de esta resolución que ha firmado en la tarde de hoy el Intendente San Román, la 102 barra 20, se ha decidido adherir al decreto provincial 398 que prorroga la vigencia de algunas resoluciones con la apertura de un día más para los comercios que estaban abriendo tres días desde la semana pasada, ahora podrán hacerlo cuatro días y también a través de otra resolución se decide lo que es adherir al decreto provincial que permite y habilita las caminatas recreativas y de esparcimiento de acuerdo a las disposiciones que ya conocemos. Bueno, justamente a partir de estas disposiciones nuevas, ¿quiénes van a poder salir? Te cuento que a partir ya del día de hoy las personas con DNI finalizados en números pares van a poder realizar las caminatas los días lunes y viernes de 13 a 19 horas, no quiere decir que van a poder salir de 13 a 19, pero en ese horario podrán salir durante una hora y quienes finalicen sus documentos con número impar van a poder realizar las caminatas los días martes y jueves. Hemos decidido hacer esta adhesión cuatro días a la semana sin incluir los fines de semana para ver cómo marcha todo, cómo son las salidas, cómo se respetan las medidas necesarias de cumplir. En el caso de los menores de edad, la numeración que se va a considerar es de la persona mayor que los acompaña, es decir, que si sale la mamá debe respetar el número de documento o de la terminación de la mamá, el radio para caminar es de 500 metros del domicilio, se debe guardar en todo momento el distanciamiento social de 2 metros de forma lateral con otras personas y de 5 metros con quienes van delante o detrás. Los niños obviamente que no están contemplados en esta medida porque van a estar acompañando a una persona mayor de modo que van a salir juntos. En el caso de los niños, desde los dos años en adelante deben usar barbijo hasta los 12 años deben salir con una persona mayor, el resto podrán hacerlo solo y siempre con el documento y respetando la numeración. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque se van a hacer controles y quienes no les corresponda la salida de acuerdo a su número de documento se van a contemplar las mismas medidas que se hacían desde un principio quienes violaban la cuarentena. De modo que no olvidemos el motivo principal, el objetivo principal de esto que es que no ande mucha gente, si bien está permitido, debemos cumplir todas las medidas necesarias como para que esto no traiga ningún inconveniente y realmente se logre el objetivo de ir permitiendo otras actividades y que no hayan mayores inconvenientes. ¿Se pueden llevar los chicos a la plaza, por ejemplo? No, no van a estar habilitadas ni plazas, ni parques, ni espacios públicos ni tampoco la pista de atletismo. Es decir, si vos salís a caminar tenés que hacerlo en un radio cercano a tu casa de no más de cinco cuadras con tus niños. Las plazas, los lugares a los que comúnmente se concurren no van a estar habilitados a ese fin y quién sabe cuándo volver a ser. Hay que tener ciertas reglas de cuidado, como que por ejemplo los chicos no toquen lo que hay, que si van a una plaza van a estar tocando los caños de la zamaca, colgándose de los mismos juegos. Entonces eso ya sería un riesgo mayor, por eso es que en esta etapa no se contempla la habilitación de los espacios públicos. De modo que es una caminata, es no salir a visitar a nadie, simplemente caminar durante una hora y volver al domicilio. También hay novedades acerca de quienes salen en bici. ¿Cuáles son los impedimentos y cuáles son los permitidos justamente para ellos? Bueno, en el caso de quienes transiten en bicicleta también se ha contemplado justamente a partir de ahora y tal como vos decís, pueden salir, incluso pueden ir a trabajar en bicicleta, pero siempre deberán hacerlo de a una persona sola. Se ha dispuesto el protocolo para el ciclismo como medio de transporte o como fines deportivos o recreativos. También deben respetar la terminación del documento. Los días lunes y miércoles y viernes van a poder salir 0, 2, 4, 6 y 8 y el resto lo van a poder hacer martes, jueves y sábado, también en horarios de 13 a 19. Si son menores de edad, recuerden que la numeración tenida en cuenta es la de la persona mayor que los acompaña y en el caso del ciclismo, el distanciamiento social a respetar, si vas a un ritmo bajo, son 10 metros de distancia de una bicicleta a otra y con una intensidad de pedaleo más rápido debe ser una distancia a respetarse de 20 metros entre una bicicleta y otra. Ahora, recuerden que los chicos no cumplen con las medidas de distanciamiento porque si van acompañados de una persona mayor deben ir, en caso de los más pequeños, a una distancia bastante más prudente. Pero, bueno, a tener en cuenta que tampoco para esto van a estar habilitados los espacios públicos y que en todos los casos es obligatorio el uso de los tapabocas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!